No hay bronce que me quite esta pena No hay bronce que interrumpa mi condena Ay, qué tristeza hay ¿Cuándo terminará? Ya ves, ellos hacen y deshacen Ya ves, no les importa cuánto arrasen ¿Ves cuánto vales? Nada para ellos Te dicen Hay que esperar y no sé más qué hacer Se desmorona todo a mi alrededor Por favor Tiene que terminar No hay bus que me dé tanta paciencia No hay más cartas sobre esta mesa El juego terminó El juego terminó No hay más cartas sobre esta mesa Gracias.